Mira, me dice la Mariana, que está la cita de mi chica. ¡Está la bici! ¿Cómo te vas a mí? ¡Está labrado! ¡Eso no le pasa bien! Pues que ocurre a ella, no se jode. Eso me lo cae en la bici. Yo creo que va a... Bueno, mira, ya, ala, venga, ya la has bajado. Venga. No te has hecho daño. No te has hecho daño. Esto no lo vamos a poner, ¿eh? No, 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 que va, que va, que va. ¿Qué lo vas a poner? Que no, joder, que esto no. Esto no lo vamos a poner. ¡Esto no lo vamos a poner! Ya tiene o si es en la carretera. Figúrate por aquí. ¡Esto no lo vamos a poner! ¡Te caes! Aquí ya lo llevas destrozado. Ya te echan a ti, ya, el ala, venga, está más pa' urgencia. Que por lo menos a ellos reparáis algo. Muy bieeen. No la bajes, Marcos. No la bajes, Marcos. No la bajes, Marcos. Ay, qué tal. No, no lo hiciste bien. No la bajas. Ah, dices así, así. Nada, ¿no? No, nada. No, nada. No, nada.